Este partido es presentado por Intuit TurboTax. Celebra tus logros. Nosotros haremos que cuenten. Por Verizon. Ahora con MyPlan. Tú estás al mando. Elige exactamente lo que quieres. Paga solo por lo que necesitas. Y por la nueva Heineken Silver. TurboTax hace que todos tus logros cuenten. Declarando con 100% de precisión. Y consiguiéndote el máximo reembolso garantizado. En inglés o en español. Cámbiate a Intuit TurboTax.